Quito el chat, de aquí del este No, chat, chat, chat Vale, Helldiver 2 Oye, no tiene mala pinta este juego, eh Bueno, a ver El 1 tiene sus cosillas Es que es un poco Starship Trooper, ¿no? Esto es full, full, Starship Trooper, sí, sí De hecho, el anuncio fue parodia De Starship Trooper Pero el 1 era Dead Nation Con la cámara cenital Y todo eso Este es más tercera persona No sé, han hecho un cambio Puede estar guay, si es divertido Yo esto lo veo para jugar en Streaming con colegas Cooperativo Sí, sí, sí Esto es cooperativo de 4, ¿no? Sí, cooperativo hasta 4, sí Bueno, perfecto Perfecto Justo Justo, ¿no? Justo lo que estábamos buscando La gente En general Febrero 8 de febrero Bueno Sí, sí, es que esto es ya, Carlos, este mes Un mañana El flequillito de este hombre Que es propio de mafia, ¿eh? O sea, es el average Joe americano Normal No seas de ningún sitio Pero sé de todos a la vez O sea, sé de todas partes Pero de ninguno En un particular Sus títulos en árabe ¿Por qué están en árabe? Pues no lo sé Eso digo yo Voy a... Tiene pelo pobre Dice la gente del chat Sí, es verdad Voy a ponerlo en español Tiene pelo pobre Pero seguro que tiene mucho dinero Este hombre, ¿eh? Se parece a alguien Es como Leonard Hofstadter Después de Big Bang Theory Se parece a alguien Se parece a alguien Pero no sé a quién Veinte años Veinte años después De Big Bang Theory Buah, esta es la japonesada Hakan Slash Que no pinta mal Pero a la vez Pinta raro, tío Pinta japonesada Sí Lo de los japoneses O sea, o está sin o nada No, ¿eh? No hay un término medio, ¿eh? Ya, pero hay como una... O sea, hay como... Está como la vertiente más La clásica Que dices Es demasiado, ¿sabes? Bueno, en fin Ese primer culo En primer plano, tío Cómo no, tío Full japonés No, porque... Porque nos quejamos de... De tonterías, de verdad ¿De qué? No, a mí me llama muchísimo la atención O sea Se ha quedado... Se ha quedado regulín, ¿eh? Después del COVID Se ha quedado, se ha quedado Ese es el COVID-75 Esto quiere ir un poco Por el rollo de los Nier Y... Sin llegar a ser bayoneta Pero utilizando los elementos Bayonetescos Que llaman la atención A los bayoneters A los bayoneters Tengo la sensación De que vamos por ahí Movidas mazo grandes Como a mí me gustan Un super payon Protagonista Sí Y... Y a pegar Y movidas cyberpunk Rollo androides Tal, no sé qué Claro Los bikinis por fuera Son fundamental en cyberpunk Ponerte el bikini por encima de todo Pero porque La humanidad ha avanzado mucho Claro, ya han dicho Como para ponerla por debajo No, no, no Yo también lo pienso Digo, joder Se han vestido así En plan Antes de Uf, me voy a poner todo esto Para combatir el Para luchar contra el mundo, ¿no? Ropa cómoda Hay que ir siempre cómoda Bueno Mira, el rollito ese me mola De la tía esa Con el Las cafandras y tal Diálogo, ¿no? Entiendo que hay Siendo japonés Si no hay unas largas líneas de diálogo No es De verdad Yo estoy jugando Estoy jugando a Like a Dragon Que me está encantando, ¿eh? Pero Like a Dragon Like a Dragon tiene Una cantidad De sobreexposición De contar otra vez lo mismo El NPC Pero con otras palabras Y tú Joder Bueno, por lo pronto tampoco Mira, ya hemos cambiado de skin Se llama Yves Esto es Parasite Yves Yves Entonces No creo, ¿no? No lo sé, no lo sé No creo porque Parasite Yves No iba Quiero decir Iba más tapada No lo sé Porque yo es que ahora mismo No recuerdo O sea, recuerdo el nombre Pero no el No el juego en cuestión Iba normal Vestia de Pues voy a trabajar O voy a tomar un branch ¿Cómo le van a meter skins A cada cual más Hombre Desfase, tío Es que Tú, pero escucha La Playstation se va a calentar Con todo ese pelo, ¿eh? Con todo ese pelo, ¿eh? ¿Ya ves? Sí, sí, eh Skin de cita Pero de tarde Evening Day Uf, skin Uy va, uy va Estás viendo el bicho, ¿no? Vale, vale Estamos más o menos En el mismo momento, ¿no? Sí Un matón Un gato Sí, sí Joder, el pelo ese Madre mía Se te tiene que liar Mogollón Bueno A ver Es el rollito de ahora Muchos efectos Partículas Y Que se note que está la play Ahí trabajando Que no sea Que no falten partículas Gráficamente se ve guapo Sí, sí Ahí ya lo han hecho de Dios Y esto Y los personajes Se ven súper Súper guapos Diseño de personajes Sigo Sigo pensando lo mismo En estos eventos Creo que se equivocan A la hora de enseñar el juego El rollo de Si tu presentación de un juego Dura 10 minutos Mal Porque vas a aburrir Es imposible De verdad O sea, cualquier puto videojuego Que dure 10 minutos Aburre En un trailer Tienes que Es imposible Claro, tienes que condensar Y decir Mira, tío Vamos a enseñar 3, 4, 5 minutos A lo sumo Donde realmente se vea Gameplay Una cinemática Un no sé qué Y para adelante Muchas gracias, Morty Por la RAI Me dice que Más pelos en la ducha Que Chihuacan No lo sé Total, eh Esperemos que no Que no metan ducha Dentro del juego Porque sería muy japonés También La música está guay Joder Y la imaginería De los bosses Y vamos De los enemigos Y tal Está guapa Se ve guay De momento hemos visto Como 7 cosplays 8 No, no Están Enfocándose Literal En enseñar Todo lo que pueda De la cantidad De ropa que tiene How many vestuarios Ah, Stellar Blade Stellar Blade Tiene pinta Tiene buena pinta La verdad Very good paint No sé hasta qué punto Va a mercado Es exclusivo, eh Sí, esto va a mercado oriental Sobre todo Bueno Yo me acuerdo Que fui a un Tokyo Game Show Y literalmente Cada juego era No sé ni dónde habían salido Los juegos Claro que no Dice esto Yo no lo he visto 2016 2016 ya Pero esto Gracias a toda esa gente Por ti Y anunciando juegos Para PS Vita Ojalá, eh Imagínate que anuncian PS Vita 2 Eso sí va a flipar Tienes la portal, ¿no? No hablaré Si no delante De mi abogado Es lo que ha dicho Que ha dicho Willy Red Que es que me estaba mirando ¿Qué ha dicho? No tengo ni idea Ha dicho Me lo estoy pasando muy bien Aunque mi cara No refleje eso Claro Esto es Sonic A ver ¿Esto qué es? Mira, eso tiene pinta Adventure Eso es el rollo Sí Dime que es Adventure Remake Si es Remake Adventure Remake Estoy sold No, no Creo que era uno nuevo, ¿eh? No es el Superstars ¿Cuál es este? Hay muchos Sonic Demasiados Yo diría que demasiados Bueno Cara, a mí un rollito Por la dirección Adventure No me parece mal, ¿eh? Siempre y cuando no Se vuelvan tampoco re locos No han intentado ya eso Con el último Pero es que el último A mí no Es que eso era mundo abierto Se veía como el pie Es que encima se veía muy mal Este se ve bastante mejor Yo es que yo no sé cuánto Sonic Shadow El erizo Madre mía Shadow Generation Oye, ni normal El erizo Vamos Creo que es lo que más me ha convencido De esta O sea, tú fíjate Vale Y esto es el nuevo De los del De Joyovers ¿No? De la peña esta De los De los gachapones Que es el Hakan Slash ¿Puede ser? ¿Cuál? No he entendido Ni ninguna palabra De la que has dicho O me equivoco yo Pues la peña de Me ha quedado un Hakan Slash No he entendido El resto me he dicho Sí, ¿no? La peña de Joyover Son los del Joder, es que no me salen Ahora mismo los putos nombres Tienen el Star Rail Ese o como se llame Y el Y el otro que es copia De Zelda Breath of the Wild Y el Genshin Eso es Ah Pues esta gente ha hecho Un tercero Que este no tiene mala pinta Que es con Hakan Slash Y esto va a salir Dentro de nada, ¿no? Ah, el 0-0 No sé qué pollas Zelda Zona 0 ZZZ, tío Dime si no hay Mejor nombre para Twitch, tío ZZZ, tío Toda la gente ZZZ, tío Es el Es el resumen del trailer Del juego, la verdad Pero pues no pinta mal Y de este ¿Has visto impresiones? Escucha Este tiene pinta De ser risotas, ¿eh? Escucha que La gente de 3 de Juegos Ha dicho Toda la peña Que jugó este juego En el En el anterior En el 9-3 Se fue súper contenta Y diciendo que no Que se lo habían pasado tremendo Pero ese Splatoon surf Con burbujas, ¿no? Pero que A ver, yo pienso Que va a ser Puffo Puffo Square Enix Pero por lo visto La peña Que lo está jugando Por lo menos periodistas Y tal que dicen No me esperaba Que fuese a estar tan divertido Digo, curioso Entonces Dependemos De que lo juegue Ibai Con Auronplay Para que lo pete Así que desde aquí Ibai, Auronplay Jugando Va a estar complicado Porque Square Enix No suelta guita Si fuera Ubisoft Tendrías ello Jugar el primer día Con alguien Echándose unas partidas Pero Este es de pago No, mira, gratis Gratis con PlayStation Plus Ojo Bueno, bueno, bueno Day the Diver En la Play ¿Esta es Day the Diver? Sí Sí, sí Estas animaciones son increíbles Day the Diver Que lo sabréis cuál es Es el del pescador Que tiene un bar Yo no lo he jugado Pero Polo Me han dicho Que este juego Esto es un pepino De videojuego, tío Pero un pepino A mí me encantó A mí me encantó O sea, pero Me encantó Porque es que no para De tener contenido Contenido, contenido De verdad ¿Pero el juego Más contenido Sobre el que tiene ya O te refieres Dentro del propio juego? No, no O sea, que Tú llega un momento Donde dices Joder, es grande el juego Bueno, pues en ese momento El juego te ofrece más ¿Sabes? O sea, sí Pero así eso pasa Como cuatro o cinco veces Godzilla, tío ¿Qué está pasando? A ver ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a hacer sushi Con Godzilla? Esto debe ser un DLC Esto es de Play Míralo Es para la versión de Play Sí Toma ya ¿What? Una colaboración Con Godzilla, tío En fin, tío Que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Pero Supongo que nuevos Nuevas capturas Mastochas Y todo eso Dave the Diver Yo lo tengo en la lista De Mast Hay que jugarlo En serio Está muy guay No sé si son 20 y pico O 30 horas fácil Jugadas Construir Esto no se ha visto antes O sea, a mí esto me suena A juego nuevo Yo esto a mí no me suena A nada Yo lo veo todo Luego no me acuerdo De los nombres Pero lo veo todo No me acuerdo No asocio nombres Con juegos Ya ¿Es el Uber Racing? Uber Racing Sí Uber Racing Joder, pues se ve de puta madre ¿No? Yo no recuerdo haber visto El Uber Racing así En su día Se ve muy bien Joder Es para el World 2 Eso es No es mal juego Además El Uber Racing Ok ¿Veis? Este es el rollo Claro, perfecto Un minuto Un minuto Venga Plop, plop, plop Chop, chop, chop Venga, rápido Venga, next Que al final Te enredas Lías Aquí hay alguien del chat Que no hable nadie Aquí hay Bueno Aquí hable ella Pero no mucho Alguien del chat Que dice que ha metido El Uber Racing 150 horas Empecé Un poquito, ¿no? ¿Y ahora cuándo va a aparecer La policía en su casa? Silent Hill Silent Hill Sí Poneos el traje Creo que esta señora Ya salió hablando Cuando salió Silent Hill 2 Uf Uf, estoy excitado Perdóname Perdóname Pero si esa es Geraldine La de Estudio Ghibli Estoy cagado Estoy cagado Estoy cagado ¿Es esto un sueño? ¿Quién está ahí? ¿Qué está con este lugar? Pero un momento ¿Primera persona? Sí, eso sí Pero esto es Silent Hill 2 Bueno, ha dicho Ahí ya ha dicho Lo que es tu siguiente Silent Hill No, esto no es Silent Hill 2 Claro Esto debe ser otra cosa Digo, la historia de Silent Hill 2 A mí esto no me suena Igual está Igual es algo que van a añadir Es algo de Silent Hill Pero No es el 2 Un rollo El PT Un rollo PT Lo tiene metido bien The short message ¿Cómo que game free to play? No me puedes poner Si es gratis Claro A ver, a ver ¿Qué dice? El productor de Ya han producido Short message Mira, la chaqueta es de plástico Aquí ya está bien Disponible Estrategia PT Estrategia PT Pero se puede jugar gratis Ya Ya ha dicho Ya Yo estoy dentro Ya del Die Store Mientras tanto Pues nada Hoy no cerramos streaming Esto sí es Silent Hill 2 Esto sí Vivir en Catilla la Mancha Nunca ha sido fácil Qué asco me dan esas mierdas Tío Eso que parece que se han puesto la sudadera al revés A mí me da que esta gente Se dio cuenta De cómo salieron los Resident Evil Y han dicho Tenemos que intentar copiar Las mecánicas del Resident Evil De los Resident Evil De ahora Y meterlos en nuestro Sailor Hill Y para adelante Y si lo hacen bien Perfecto No me han convencido con la música mucho Pero Yo estaba a punto de decir lo mismo Digo Igual no es la música que utilizaría Para algo así En desarrollo Para Play 5 O sea No tiene fecha Vale No Creo que van a sacar el Silent Hill Short Message Como un Short Message Antes del Silent Hill 2 Para que te calles Vale Esto es de la gente de Bioshock Esto ya se vieron imágenes Hace mucho mucho tiempo Pero no se sabía nada ¿Qué es lo que hicisteis de la gente? ¿Cómo te ayudás de liberarse? Nosotros ya sabemos la respuesta a la pregunta Nada Nada Te eres el canto en un pot Básicamente Así Longe No tienes que saber lo que está sucediendo Pero estoy aquí Para dejarte libre Si te gusta O no Retira likes Un poquito de Atomic Atomic Heart Bioshock Sí, sí, evolución de Bioshock De hecho, son plásmidos Vaya, sí, sí A tope A tope con anything Bioshock Sí, a mí cualquier propuesta Sí, está guay Creo que la clave es Dar algo más Eso será lo difícil Judas Arregla lo cargolto Development es literalmente Otro más Joder, madre mía, no puedo más Porque vemos eventos de videojuegos donde no enseñan videojuegos Donde no dan fechas de videojuegos Enseñan promesas A ver No es copyright de Bioshock Es que es O sea, es un Es gente de Bioshock Es gente de Bioshock VR Esto es VR Deep Silver Capaz de lo mejor y de lo peor Es plata profunda Si lo piensas es Casi oro Casi oro Casi oro Pero es VR Tío, joder En cuanto he visto que no tenía brazo He dicho, a VR, vale La verdad es que ¿Sabéis lo que me apetecía ahora mismo? Ponerme unas gafas y ponerme a jugar Yo... La verdad es que con las VR2 Me han faltado juegos Igual que con las 1 O sea, me ha pasado exactamente lo mismo La verdad ¿Quién lo diría? Dos días de wow, wow, wow Y luego, bueno, ya ¿Y ahora qué? Pues sí, es Metro Sí, es Metro Lo han dicho por aquí en el chat Han dicho Metro Pues mira que a mí por estética No me recordaba Metro, pero... Joder, pues... Bueno, Metro, VR Tienen un mundillo para... No, no, por eso Para sacar 30 juegos Joder, pues es un poco una putada, eh Porque a mí Metro me gusta mucho, tío ¿Sí? Sí, sí, sí Hombre, Dimitri Kukowski es muy buen escritor A ver, yo me he leído el del 33 34 A medias Bueno, tampoco hay que... Tampoco... Ya, es el que hay que leer Sí O sea, que ha habido momentos en los que hasta... Es que esto podría ser VR1, VR2 O podría ser también... PS2 también Vamos tú La puta espada de Berser De Ghast De Ghast Qué guapo eso, mejor dicho Realmente... ¿Sabes qué pasa? Tampoco tengo la sensación que en VR tengas que tener unos gráficos de colores Que digas, madre mía Tiene que ser divertido, intuitivo Y sobre todo que no te pilles un mareo de colores Ya... Hombre, y bien pensado, interesante Si no, ¿para qué cojones quieren las VR? Pues mira, cómo mola el... El Superhot, por ejemplo No te vuelves loco, pero tiras la pistola con la otra mano y tal Eso es, sí Bueno, el combate no pinta mal este, eh Desde luego, con el escudo y tal, pero... No, no Parece como online, había como otro pibe Yo es que qué pesados con el online, tío, de verdad Es que yo no quiero jugar con nadie con las VR Nadie tiene... Mis amigos, nadie tiene las VR O sea, online, ya lo siguiente es Sácame cosas guapas a mí solo Online y que sepa tocar el piano ya Para reducir aún más la gente, ¿sabes? Una VR Para ponértela delante de la cabeza Y no es para ponértela delante de la cabeza Y ponerte a hablar con otra gente No, si es para evadirte Si es que ya es lo más evasivo que puede ser del mundo ¡Oh! Dragon 2 Va 2 Me cago en mi puta madre Cómo voy a fumar este porro Míralo, una furra Cuando el tiempo viene Esto sí que va a ser un melocotonazo Uff, qué ganas tengo, tío De verdad, de que les vaya de putísima madre Y la peña de Bethesda diga Hostia, que ya no nos vale solo con llamarlo Elder Scroll Qué ganas tengo, tío Cómo se ve además, es que se ve precioso Es lo que te iba a decir Yo hemos llegado a un punto en el que El... 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 Con cariño Es... Posible hacer juegos Sí Visualmente increíbles Tremendos, sí Es que no... Si tu juego no se ve bien es porque No te apetece Sí, eso un poco es... Sobre todo en estos presupuestos O sea, empeña de... En estudios grandes Porque bueno, aún... Bueno, sí Incluso los indies te preparan cositas Pero... Pero en este punto visual, ¿no? De... En este apartado estético y tal Bueno, el Walking Dead VR no lo he jugado, chicos No me lo he jugado ¡Joder, mía! ¿Cómo pinta esto, tío? Lo bueno es que... Si algo tenía el primero Es que mecánicas y demás Era muy bueno El apartado gráfico era un juego normal Entonces, sabiendo que esta gente Te enseña lo que estamos viendo Sabes que los otros apartados Los van a tener bien, ¿sabes? El de jugabilidad va a ser la polla Luego ya veremos la historia y demás Que no estaba mal tampoco en el mundo, ¿eh? Pero... Hola a todos Pumihiko Rise of Ronin Mundo abierto japonés RPG Este es uno de los... Títulos gordos de Play de este año, ¿eh? Sí El Rise of Ronin es... Aquí va... Seguramente el Rubius vaya a Japón A vestirse de samurái Y grabar un vídeo Este año un poco flojo, ¿no? De Play, parece Pero yo... Es que después del año pasado Flojo... Flojo lo dice Polo Después de que hayan sacado el... Super necesario remaster del Part 2 de The Last of Us Claro, por eso, por eso Un 90%, pero bueno Y se ve... Uy, como se ve esto, ¿no? Se ve bien G... G... GTA... GTA de... Samuráis O... O... Yellow... No... Sí, Yellow... De Redemption Como han pillado, han dicho Mira, ponme el ganchito del Sekiro Ponme un poquito de editar Redemption Sí, sí Bueno... Off the Wild también, porque ya... Ah, bueno... Está guapo, ¿eh? Sí, las peleas son un poquito Las posturas que tenías en el... ¿Cómo se llamaba este otro juego, tío? También de samuráis El de... Era como un soul, ¿no? Sí, pero es un poco más accesible Sí, sí, sí A mí tiene pinta Eh... Sekiro no, no, no No, Sekiro no, el otro, el... Joder, se sacaron dos, tío Si jugué yo, tío, lo jugué en streaming El... No, GosoSysima tampoco No Ya solo queda uno, ya Solo queda uno, ya Es del año pasado No, es decir... Paris El Nio El Nio, eso es El Nio El Nio No, pero yo no decía el Nio Pero decía otro Que salió el año pasado De samuráis también Sí, tío El año pasado Samuráis ¿No es Nio? ¿Cómo se llama? ¿No es GosoSysima? No ¿No es Sekiro? Samuráis ¿Alguna desarrolladora en concreto para...? Ahora... Espera un segundo, voy a buscarlo Oye, jugablemente... A nivel de mecánicas tiene buena pinta, eh Sí No tiene mala pinta Una fecha, por favor Ah, no, que sigue la presentación Bueno, es que este es el gran título de la presentación ¿No vamos a hacer gameplay del Final Fantasy del reviro? Sí, no Tocaría, eh Ah, el Wulong Wulong Fallen Dynasty Wulong Fallen Dynasty Coño Qué rápido nos olvidamos de las cosas Es que salió este año también O sea, el 23 Yo no jugué al final Lo hice directo y todo Guapísimo Luego no volví a jugar, pero de vuelta El FIFA que me come la vida Me come la vida Ya Marzo 22, es verdad Uy... Es que estoy ya Es que estoy ya Marzo se empieza a colapsar, chicos Empieza marzo así un poquito Pero si solo enero ya, tío Han sido 20 juegos Febrero 30 Pinta No puedo más Ya tenemos 4 juegos por encima de 80 Y mucho ¿Esto qué es? Buah, esto es de la peña de... De los estos Sí, de Until Dawn, ¿no? Tiene mucha pinta Pero pone Ballistic Moon, pone entonces Ya Porque se han cambiado de nombre, para que no lo sepamos Until Dawn, ¿a quién? Claro Until Dawn, el último verano Se han cambiado de nombre en el estudio para poder hacer el mismo juego otra vez Son genios A mí, yo te digo, a tope con estos juegos A mí me gustan mucho en streaming, además Porque te lo fumas en un streaming o te lo fumas en una tarde Si lo sacan a 40 pavetes así... Y divertidos, eso es O sea, creo que es un buen juego para los streamers A lo mejor no tan grandes juegos Míralos, esos son imágenes del Until Dawn No tanto, a lo mejor para jugadores que quieran más cosas Ah, que es un remaster Por eso lo hace otra peña No te creo Amigo Bueno Siempre que haya... Pero Tony Siempre que haya algún cambio, algún giro del guión Esto salió hace 2-3 años, tío Si ya se veía bien No, escúchame, es que Until Dawn tiene 7 años ya, eh ¡Uf! Death Stranding 2 Uy, 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 uy No, no, sí Sí, 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 sí ¡Hostia! Míralo ¡Oh! La fumación se ha vuelto, tío De las poquitas cosas, tío, que tengo una ilusión, tío Que... O sea, Death Stranding era fumada, pero es que Death Stranding 2 va a ser última Mira las manos que lleva en la boca, tío Claro, claro, yo he visto esas manos y he dicho Death Stranding Ay, yo he visto el chapapote ese No, el fentanilo Todo eso pinchazo de fentanilo Decid lo que quieras de Kojima, pero... De hecho, esa es la de Frangil La que lleva los guantes Ah ¿Qué coño? Son bichillos Pero qué coño Míralo Cómo es ella Puede ser una de las hermanas que estaba embarazada Guau De verdad, tío, Kojima, tío Es que eres el mejor, tío Le suda la polla, tío ¿Por qué son azules? Es Avatar Están dentro de... Ah, porque están en chiquito, ¿no? Igual es por eso Cariño encogido a... Mira, este se llama Sam, ¿no? Sí Sam Porter Sam Porter Juniors Una jugadora de la enemiga Y ahora, de pronto aparece Pablo Motos Que es increíble Hay que aparecer hablando español porque en inglés sería complicado Se mueven los guantes ¿Qué es? El valor de su privacidad ¿En serio? No es mejor que creer esa mierda Escuchan Fumadalo de las manos esas, eh ¿Qué hacen? ¿Qué hacen gestitos las manos? Me flipa, tío Ve lo que te digo Solo puedes hacer un... Solo puedes hacer un videoclip de... Vamos, un tráiler de 5 minutos y es Kojima Porque está todo lleno de información Está todo lleno de cosas curiosas Y va como a menos frames Del muñeco Pero si es Alan Wake el muñeco ese El típico Jar Jar Binks que te va diciendo chistecitos durante el viaje Así es ¡Tú en México! Va a meter movidas de la frontera y todo eso Ah, bueno, que van a... Van a llegar a México Claro Ya queda menos para hacerlo en Andalucía Lo de Almería Oló, 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 oló ¿Estás viendo la ciudad esa? Hostia, cómo se ve esa... Esa hollita Mira el puente... Aparte, bueno Se fumarán a... Se fumarán Play... Se fumarán Play 4, ¿no? Espero Vaya, tú, 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 tú Eso es Unreal Engine 5, ¿eh? ¡Lol, ol, ol! Ahora esto me ha gastado dinero en un orden Voy a meter 150 horas streaming, tío Jugando esto como si no hubiera un mañana ¡Mira el gato con alas! ¡Ay, la mano esa! ¡Qué asco! Qué ganas de ser y yo, Juan, de repente me han entrado, ¿eh? Ya Y poder jugar esto 24-7 Y que te envíen un maletín Con la nueva Play Edición de The Stranding Donde haya que ir se va... Donde haya que ir se va... ¡Uf! Yo tengo la teoría de que este Menda Es BB Que se ha hecho mayor Este O algo así Hostia, la han modificado la cara Antes no era así En el primer trailer Le han convertido en el Joker a este tío No sé si tienes ahí Sí, sí, sí Que si no es Raiden, no, no, no Las expresiones son... Tío, ese puto muñequito es Alan Wake, tío O Sam Lake, uno de los dos Tío, han metido en mazo cambios de... Del anterior trailer, ¿eh? Creo que es... ¿Sabes quién es? Es Troy Baker No, Troy Baker es el malo este El que hace de payaso Sí, sí, sí Pero... Sí, claro Pero en el anterior trailer Salía sin la máscara esa blanca Que tiene una guitarra Yo no entiendo nada Yo no entiendo a Kojima de lo que le sale de la polla, tío Es increíble Verídico, ¿eh? Se oye el bebé, tío Además... Uff Es bueno o es malo Eso no te lo va a decir hasta que lo juegues Vamos a ver lo que podemos encontrar en Lua Si quieres respuestas, vas a encontrarlos mismos Pero... Los que vas a encontrar... Bueno, esa... Peña que tu nurse... Va a ser peor ¿Eh? Sam, el hombre En la oscuridad Con todo ¡Mira! Es vigi, tío Decesstranium 2 en la playa, tío Hostia puta, tío Uff Tengo la piel de gallina, eh Dios Estoy ahí como Abrázame fuerte Por eso se veían azules Porque estaban en la playa, tío Esa es la hermana ¿No? Creo que sí No lo mataron a bebé Bueno, gracias Kojima por sacarlo en 2025 y no calentar demasiado ¿2025? 2025 Estoy bien, estoy a gusto Parece que tengo un tiempo Tengo que aguantar vivo hasta 2025 Esa demasiada presión Sobre mis hombros Kojima Míralo El hijo de puta Cada año está más joven El cabrón Kojima A mí no me engaña, tío Bebe sangre de bebé Seguro Sí De hecho Él tiene un bebé de esos En una cuburna Claro No es creatividad Es simple y llanamente que no ha sacado Ha copiado Bueno, las ideas que ya Ha dicho que está trabajando con Sony En un juego de espionaje táctico Nueva IP Que no solamente hace, bueno, películas También hace películas y música Así que va a estar trabajando con ellos Ha dicho Naruto, eh Y para celebrar los 40 años que lleva él trabajando Madre mía, Kojima ¿Pero cuántos años tienes? Es que tiene 60 y pico, eh Sí, pero totalmente Putos japoneses A ver Videojuego interactivo Rollo peli Pero es una película a la vez Este que le encanta Así es Están en Sony Pichas Que están ahí en la tuya En Columbia Pichas Que están ahora en directo Que están trabajando justamente Pero vamos a volver el 6 de febrero Si es ya Ah, o sea El 6 de febrero va a haber el especial del final Nos engañaron No me he pasado el remake todavía El 1 Yo lo dejé Lo dropeé, tío Y me dejé el final El 7.1 remake No me lo he pasado Uy, madre del amor hermoso Bueno, ¿no? O sea, cosas, ¿no? Joder, tío Dice Stranding 2, tío Uf Uf, estoy Stranding Ahora, tío Stranding es una forma de decir Estreñido Pero como fancy, ¿no? Qué cosa más Estoy un poco Stranding, ¿no? Es que... Es que vaya fantasía, tío ¿Tú crees que nos la han colado? Nos la han colado Perdón Se parecía a esa mujer a la colado, ¿eh? Ahora que lo pienso Poco, no Es que me ha venido así como a la mente Sí, sí, es verdad Ojalá, ¿eh? De pronto empiece a hablar en catalán Ahí en el... En la presentación Es que falta una miqueta Vale, estoy intentando descargar Descargar lo del... El Silent Hills Pero no me... Ah, lo del este Pero está ya para descargar y todo Debería Se han dicho ¿Cómo me voy a fumar Estas dos semanas Con teorías de la peña Viendo el vídeo y demás, tío? Yo a veces, tío Sé que te lo han dicho mucho, pero Tengo sensación de que estoy hablando Con él y es el capo A veces Ya A veces ¿No? A veces Por un momento Porque no te estaba viendo la cara Digo, me estoy callando Espérate un momento ¿Cómo me voy a fumar, tío? No sé No sé dónde Dónde buscarlo, la verdad He puesto Silent Y me ha dicho que no había nada Con nombre de Silent Me ha dicho Shortly after this presentation It will be available To download Ahora encontraremos más info Asumo Ahí asume Que estará en algún sitio Para jugar Para descargar Claro No olvidemos que el 14 de febrero sale Tomb Raider 123 Remastered No olvidemos Y aquí está moviendo de nuevo el trailer El de ¿Cuál? El de Dece Stranding 2 Ah, que estás con la paja Sí, sí Ya 2025 va a prometer más Que 2024 Por parte de Sony Por parte de Sony Imposible Sacar nada más Ya está, ¿no? Sí O sea, los videojuegos que vayan a salir ese año Que No pasa A ver si encuentro el Seren Hill Estoy casi convencido de que cuando salen azules Es porque están ya en la playa O sea Esa nave que tienen De alguna manera Debe introducirse en las playas de la peña Y a lo mejor el desarrollo O parte de lo que va a ocurrir Va a ser así Llegar a playas A las playas de la gente Que es donde están las almas de las mismas Y todo eso Supongo que buscando algo, claro No, de momento no aparece en Quien no ha aparecido en el trailer Ha sido Esto El del toro Vinicio Sí No ha aparecido del todo o ha aparecido No ha aparecido, claro No ha aparecido nada Ni en holograma ni nada Ni del todo Ni entero ni del toro Eso es Vale No, es por 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 confirmar, ¿no? Ah, mira, vale Puedo poner Un segundo Puedo poner gratuitos A lo mejor en gratuitos me aparece Ya, María Te entiendo, ¿eh? Que no deje de sonar en tu cabeza La oreja de Bani Ah, no, no, tío O sea, no me preguntéis por Messi No tengo ni idea Tío, ¿por qué coño se mueve a dos frames, tío? El puto bicho ese ¿Y por qué se parece tanto a Alan Wake? Pero es precisamente por eso ¿Para qué? Te da la sensación de que es un ente animado ¿Sabes? Como las animaciones antiguas Puede ser Puede ser En Romper Ralph Sí Pues ese rollo De que En Romper Ralph A los personajes de De Fix y Félix Se mueven así como a trompicones Sí, sí Ese es el flow, pero Como mola, tío Y el colgante que le da ahora Es negro Y parece como más gordo Más gordito No es el mismo del Cuando salió el Tomb Raider de la Play 1 Ensinamos todo Ya, joder, pero hace Hace 100 años ¿Sabes? Desde eso Yo no me acuerdo Del momento, además Yo el 1 o no me acuerdo Yo el 3, sí Igualmente, creo que también Todos los videojuegos Así como en el cine Que impresionan muchas cosas Dependiendo de la edad que tengas Y dependiendo del momento Del mercado Al final Pues a lo mejor Episodio 1 Una amenaza fantasma de Star Wars Como película Está ok Cuando salió Era como Oh my god Y ahora la ves Y dices tú Bueno, está graciosa A mí me gustó mucho No, no Yo sí que es la que más he visto La he visto 20 veces Pero Sin embargo, yo ahora veo Por ejemplo Las de Indiana Jones Ves la primera Y las peleas Es como Bueno, vale Pero porque pertenecen a Hay ciertas cosas Que pertenecen a ciertas generaciones O sea Yo creo, por ejemplo Con lo del tema de Las pelis Por ejemplo De Star Wars Pasa mucho Que la peña que sí que vivió Las tres primeras Pues claro Es como las otras No, las de ahora A ver Pero porque las tuyas Fueron las tres primeras Pero para alguien que Fuera de los 90 O algo así Y la primera fue Pues su Amenaza Fantasma Y cosas así O sea, su Sí, Amenaza Fantasma ¿No? Creo que era Y todo eso, tío Su Episodio 1 Vaya Pues sí Vamos, a mí me pasó Que fue la entrada Luego ven las otras Y bueno Son distintas Y la época en la que fueron Y tal Te engancharán más o menos Creo que también Por ejemplo Mucha gente se ha desconectado De Pues a lo mejor De No, es que el mejor Creo que era el El Mother Warfare 2 O el Mother Warfare O no sé qué Vale Pero en realidad ¿A qué está jugando más la gente? En realidad Nunca hubo un Call of Duty Bueno, no, no, no Claro ¿A qué está jugando más la gente? Siempre Siempre tengo la sensación De que lo anterior Fue mejor Y realmente Es que Nosotros lo recibimos mejor No quiere decir que ¿Sabes? Sí Ahora que todo esté bien Y todo sea buenísimo No, por supuesto que no Pero hay que saber Diferenciar cuando algo Realmente era mejor antes O que algo anterior Mejor Que cuando algo Te pilló en otro momento ¿Sabes? Que es totalmente diferente Por cierto Han anunciado también Brothers A Tale of Two Sons El remaster Remake Bueno, remake Bueno, no sé si es remake O remaster Pero vamos Bueno Porque si no lo habéis jugado Vas a llorar como muñecos El 28 de febrero Claro Yo lo jugaré también Porque no lo juego en su día Pero sí el 28 Pues prepárate Un paquete de Kleenex al lado No por las razones Que puedes pensar Pero Que vas a llorar Ya, ya Supongo que vamos Hombre, sabiéndome un poquito De la historia Pero bien Pues Polo Yo te voy a dejar Porque tengo Daddy Duties Pero Sin problema Ha sido un placer Nada, un placerazo Ya nos veremos Ya haremos cositas Y de más Ha sido un buen Evento Un buen State of Play Nos vemos Tronky Besitos a todos Chao Yo estoy viendo Esperad un momento Si me permitís Un momentito Que me salga de la llamada Desconecta Y yo lo siento Pero vamos a seguir viendo el trailer Si os parece La gente que estamos aquí en el directo No tengo ningún tipo de prisa O sea ¿Eso es una puta mano? ¿O qué coño es? Un momento Analicemos O sea Primero Vale Vamos a ver desde el principio Otra vez Que os he visto que no Vamos a hablar un poquito En detalle De cositas que se ha visto En este trailer De Death Stranding 2 Y ya después Ya se terminará ¿Vale? ¿Qué os parece? Gente del chat De hecho voy a poner el chat Si queréis Y así Se os lee también por allí Escriban A ver si sale Vale, sí Vale, perfecto Lazy Analicemos tres horas Eso es Primero Se encuentran Como una especie De vaina Llena de El chapapote De los anteriores De la anterior Y dentro De la misma Es que a mí me Me da la sensación De que es un poco Como los Como si fuese Como Como los Fetos De las ballenas Que es como una especie De una Una cápsula Y dentro de la misma Está la criatura Pues esto es igual Por cierto El gato Que es Endemoniado Que tiene un Tentáculo Por lengua Grande Setori Bienvenido Muchas gracias Por la raíz Y aquí Si os Dais cuenta Veis que está Abriendo un poco Como la cápsula De hecho Me recuerda un poco A los féretros De las momias Como una crisálida Como un Algo así ¿Ya te pasaste El primer juego? Que si me lo pasé Dice Pero vamos Como un cabrón Grande Muchas muchas gracias Y entonces Le ponen Como una especie De vacuna ¿No? Algo así Como un chip O algo de eso Lo limpian Y esta tía Se asusta Porque tiene El brazo Lleno De esos Círculos Que parecen Como conexiones Son como Pelitos ¿Ves? En cuanto toca uno Se activan Los El resto Son literalmente Pelos Si Parecen Parecieran Como si fueran Marcas de un pulpo Si Pero a la hora De hacer así Mira ¿Ves? Tiran como Un liquidillo Que de hecho Lo corroe ¿Sabes? No La tía No tiene Cuatro manos Tiene Dos manos Tiene Unos guantes Aquí Que se mueven Debe ser que Los debe tener Conectados O algo de eso Y son como Manos Artificiales Y esta tía Que cuando hace esto Me recuerda muchísimo A Hellblade ¿A que sí? Y se reflejan En sus ojos Cinco Que son Como la lámpara ¿No? Entiendo ¿Lo veis? No Cinco No Seis Como seis Foquitos Vale Y ahora vamos aquí Me flipa esto Que haga Y salga una Una nave Me flipa Esta mierda O sea Yo no sé Que coño Pasa Tío Cuando te operaron Había Claro Claro Yo a mí En este momento Cuando están azules Es porque están En la playa Me da la sensación Y ya lo veréis Más adelante Que hay una zona Que parece como si fuera La luna Aunque se ve la luna Muy en grande Y es que eso va a ser La playa de alguien Creo que van a tener La tecnología ahora Para ir a las playas De la peña Y en esas playas Hacer algo ¿Vale? Me da esa sensación Tío De que vamos a tener Como lo que han dicho La frontera Y todo el tema De México Y a la vez Las playas de la peña Ya dicen The ship Las playas de la peña A las que van a poder llegar En la nave esta Que dicen Grandes y fuentes Veis los guantes Se los tiene conectados Aquí por detrás El resto de miembros De la tripulación ¿No os dais cuenta De los reflejos Que es todo Como olas del mar Se ven en el suelo Y demás Mira lo veis Lo veis en el suelo Lo veis aquí Como si fuera un submarino Más que De hecho En los primeros trailers Se veía que había Una nave Que salía directamente Del agua Y demás No sé si en este Se ha visto Por cierto Va a ser secuela Precuela Esto es Después de el 1 Seguro Que sí Están en el mar Dice que tienen Un mecenas Pero que ella Nunca la ha visto A mí no me preguntes No nos hemos visto Nunca car a car Ah Pero nos hemos visto Se refiere a El mecenas O a esto Dos ¿Sabes? Yo creo que Se refiere a A Sam Rollo tú y yo No nos hemos visto Ah no Pues es a él Al otro Mirar el colgante Está guapo Lo de las manos Mola un montón Porque está Mal rollo A mí me flipa Y el muñequito Es la hostia Tío de verdad Es putísimo Alan Wake Tío No voy a dejar De decirlo El muñeco Una puta marioneta Una puta marioneta Tío No voy a darle ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Mira esto tío Mira que cantidad de sitios tío Rollo unas dunas Montañas Zonas pedregosas La ciudad esta se te va a la olla Todo grande además Como que pereza máxima Me meto un cabezazo Dios y esto como se ve el agua tío Viniendo Flipas Fijaos como avanza tío Bueno mirar todo el escenario tío Me temo que el Death Stranding no se ha terminado Tío esta mierda Es que parece la puta luna que si Pero claro la luna es eso la tenemos enfrente Y esta parece una araña y una mano a la vez A la vez a que si Míralo Realmente es una mano Y el gatete con alas tío Y el gatete con alas tío Mira ese es el Así que tus amigos y colegas se fueron cada uno por su lado Y ahora la red son sobre todo Vamos Cibors y movidas así O sea operamos fuera de la SUCA Drawbridge Uh mira la red Quiral y APAS O sea puede ser que estos sean La SUCA Entonces Qué guapo eh Hombre Tiene mejor pinta Porque parece que este Desde el principio Nos van a poner ya Unos Un bando en conflicto ¿Sabes? Y no como No como en el 1 Que parece que no hay ningún bando Que es como Sí bueno hay por ahí Tíos que roban Pero sin más ¿Sabes? Han conseguido volver de la playa Solo para matarnos Igual que el Que os acordáis Que el pibe del 1 Que están en la playa Y cuando te encuentras con ellos En los enfrentamientos En la playa Pero no en la vida real Ha dicho que ha vuelto Para vengarse de ti Y de mí Es verdad que era la Estatuilla de los Gotti ¿No? Se parece mucho No es pero se parece Se parece 10.000 Chaval Ya es Hikes Sí, sí, sí Sí que se parece Sí, ¿eh? Lo sé Y aquí como se nota Tío que le han O sea que le han puesto Lo de la pintura y demás Yo vamos O lo estoy soñando yo Pero en el anterior No salía así No era esta cara Es que ahora es el puto Joker De hecho se mueve igual Hay un momento que hace así Como O sea mirando como para arriba ¿No? Claro Al venir de la playa Entiendo que a lo mejor Su O parte de su organismo No existe Y por eso tienen El propio Como el Los fluidos que tienen Para bebé Y demás También un poco El cuervo ¿Verdad? Los frutos de esta fariga Por todo el continente ¿Veis cómo se mueve? Ahí de ¿Ves? Es un poco El punto de decir Este videojuego Va a ser mucho más shooter Va a tener mucha más acción Y demás Porque el anterior No tenía prácticamente nada O sea Solo eres otro cascarón Sin alma Joder Qué guapo Tío Mira qué guapo Tío Qué mal rollo ¿Eh? ¡No! Fuiste tú quien mató a Lou Y es que Lou Estoy convencido De que Va a estar ahora El rollo En forma no corpórea Y incluso Va a poder Seguramente No sé Me da la sensación Me estoy tirando triples Porque con este juego No puedes hacer otra cosa Va a estar Va a poder Hacerse con el control De ciertas cosas Porque se ve Cómo se mueven Más adelante Veréis que se mueve Como un juguete de niño Y Toda esa serie de cosas Es Lou seguro Tío Y ahora Mientras que está pasando esto Se oye al bebé Y aún no lo sabe ¿Verdad? Lo oyes Ahí Vez Vez ¿Ves? Es algo que dijo ¿Ves esto? Es ese Está hablando otra vez Con el Troy Baker Con el Hikes Pero Se fuma un pítero Estas Puede ser que sea esta tía La que se la encuentran En la cápsula En la cápsula Esta tía ha nacido Como las criaturas Quirales O ha salido Del mismo sitio Como un caldo primigenio Madre mía Que nos metemos con Rainwall Tú O sea que esta tía Pertenece al grupo No Yo estuve allí Vi su hogar Y era un infierno Aquí un momento Tío Porque cuando lo he visto antes Míralo Sabía que no me había vuelto loco Tío ¿Estáis viendo eso? Son hilos Los mismos hilos Que salen En el juego O sea que salen Que han salido En las presentaciones Salen aquí Como si fuera un títere Como si Como el mismo muñequito El títere pequeñito Que hemos visto Rollo Esta tía lo mismo O alguien la está manipulando O es que rollo Es una marioneta Es que lo he visto en directo Digo tío Yo he visto hilos Aquí ¿Lo veis? ¿Veis? Y son estos hilos La conexión entre todos Sí ¿Ves? Y esto es lo que me hace A mí entender Que Lou Está en forma espectral Porque mira Aquí sale Ahí no hay ningún bebé Pero salen las burbujas Como si estuviera respirando Paz Dios Dios ¿Cómo nos vamos a fumar esto? Estaría guapo un vídeo Explicando el 1 Tendría que volver a Tendría que volver a jugarlo Y empaparme bien de nuevo Porque hace tanto Es tanta la información Tantos los detalles Y tal Está muy muy guay Pero Hombre De cara al 1 Al 2 Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos bastante bastante tiempo Eso sí Hombre Igual Sí que podríamos hacer Cuando queden meses Del lanzamiento del 2 Una seriecita del 1 Y entonces Y seguir poniéndonos a tono Sí, sí No lo descarto No lo descarto Pero bueno Nada mal Nada mal Vale Un State of Play Bastante interesante Curioso Y que va a haber Va a dar mucho que hablar Claro, el tráiler este Yo estaré ahora súper pendiente A todo lo que salga Muchas gracias Ángel Por la red A todo lo que salga Y demás Durante Pues eso Estas semanas De peña Que va a invertir Muchas más horas Que yo en el tráiler De The Stranding 2 Con toda la información Y iremos hablándolo Buenas noches Iremos hablando Estas cositas Porque la verdad Es que muy muy bien Pero bueno Nada Nos quedamos Nos quedamos Con las ganas De saber Más Bueno De haber visto Little Devil Inside Y cositas así Este vídeo lo vi ya Sí Lo vi Lo vi Lo vi De ver más cositas De haber visto Little Devil Inside Y cositas así Josepe ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Pero bueno Ha sido un buen Un buen State of Play Bastante curioso Yo me voy contento Porque ha salido The Stranding 2 Cosas Pero realmente Si lo Si lo analizamos Como evento No me gusta mucho Porque nada O prácticamente Nada de lo que han enseñado Tiene fecha Próxima O sea Y todo se va 2025 2000 ¿Sabes? Demasiado 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 Por lo tanto Pues bueno Me toco un poco Los cojones Que al final Todo lo que ves Se queda en nada Se queda en olvidar Prácticamente Hasta que veas Más y mejor Más adelante Con ya fechas Pero bueno Siempre mola ver Algún eventito De estos de videojuegos Siempre mola ver Cositas así Y dentro que cae Pues bueno Nos vamos con The Stranding 2 Que por mi parte Guay Todo lo que enseñé Está bien ¿Sabes? O sea Eso es así El día de hoy Nada mal Hemos estado jugando A The Cup Nos lo hemos pasado entero Y Momodora Que prácticamente Lo hemos dejado Finiquitado A excepción del final De una última parte ¿No? Del juego Que Pues muy posiblemente Igual hasta lo hacemos mañana Y ya nos lo quitamos De en medio ¿Sabes? Y jugamos Like a Dragon Esa es más o menos La idea ¿Vale? Y seguiremos Con Like a Dragon Y demás Terminamos Este mes de enero Ya Finalizado De hecho Ya estamos en febrero Y El calendario de febrero Lo tenéis ya Subido ¿Vale? Porque ya hicimos El directo Con los videojuegos Que salen Los lanzamientos De febrero Mejores videojuegos De febrero Y demás Lo tenéis en el canal De YouTube Por si queréis verlo ¿Vale? El directo que hicimos Y Pues nada Ya nos metemos De lleno A eso A darle mucho Al Like a Dragon Terminarlo Y meternos ya En otros juegos Y toda la pesca ¿Sabes? Así que eso es lo que vamos a hacer Arre a casi nueve horas Sí, sí Le hemos metido una buena Le hemos metido una buena Además hoy Pero bueno Ha estado muy 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 guay Ya os digo que Se viene un mes de febrero Bastante guay Donde pues bueno Los Patreon tienen que elegir El videojuego Uno de los videojuegos Que jugaremos también Streaming Tenemos que ver también El DLC de Octopia De Eastworld ¿Vale? Que es como una especie Estar Duvalley Pero en el universo De Eastworld Que ya nos lo hemos pasado Y Y nada Veremos 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 más cositas Así que eso es Lo que os puedo decir Sobre todo ¿Ya sacaron la PS5 Pro? Que va Sacaron las Han sacado la Slim Vamos Las nuevas versiones De la Play Eso es lo que han sacado Pero bueno Dicho esto Nada Gracias a todos los que estéis por aquí Un placerazo El que hayáis paseado El día de hoy conmigo Y Nos vemos Nos vemos con más Y mejor mañana Mejor dicho Y nada Si lo estáis viendo esto por YouTube Un placer Muchas gracias Y si no Si estáis aquí en directo Ya sabéis Si terminaste ya el Eastworld Si está subida Todas las series Tanto la de Eastworld Como la del resto de series Que hemos jugado en el canal Las tenéis en YouTube ¿Vale? Publicadas Mañana tendréis los videos de hoy Y poco más tío Y a darle Y a darle un mesecito guay Y tengo que preparar el video De Prince of Persia Que he hecho Creo que voy a empezar Ya hoy A editar O sea voy a empezar Ya hoy A el guión Y toda la pesca Porque vamos a meterle Un buen tiento ¿Vale? Que en esta semana Semana y media Por ahí quiero terminarlo Quiero publicarlo Y meterme ya de lleno En el vídeo Del mes de febrero ¿Vale? Para el tema de Patreon Y todo eso Así que nada Gracias a todos por el apoyo Gracias a todos por las suscripciones Nos vemos mañana Con más y mejor Y cualquier cosita Ya sabéis Tenéis tanto el canal de Patreon Como las redes sociales Y demás Para echarme Para echar un vistazo Para decirme lo que sea Y demás Muchas gracias a todos Por estar por aquí Un abrazo a todos Chao Hasta mañana Más Y mejor Si os quiere Abrazado ¡Ah!